Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes, tiene para este mes de la patria los más divertidos y espectaculares disfraces, las vestimentas típicas de todo nuestro Chile, de norte a sur, para que pases un momento grato junto a tus amigos. Ven por el tuyo y disfruta estas fiestas patrias con la mejor vestimenta que Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes, te puede entregar.